En cuestión de minutos se va a celebrar WrestleMania 40 anoche 2, en donde voy a estar colocando ahora mismo los horarios para este magno evento, en el cual pueden estar con nosotros en vivo y en directo con WrestleMania. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. La lucha por el campeonato mundial peso pesado Seth Rollins contra Drew McIntyre. Esta noche tendremos esta batalla en el cual muchos deducen de que Drew McIntyre va a derrotar a Rollins de alguna manera. Drew tiene que acabar con su historia y por supuesto CM Punk va a estar involucrado en ello. A lo que yo pienso es que Drew McIntyre tal vez pueda ser atacado después por CM Punk o tal vez Punk ataca a Drew o lo distraiga de alguna forma para que Damian Priest pueda canjear su maletín de lino del banco y así pueda convertirse en el nuevo campeón mundial peso pesado. Por supuesto, esta sería una variante completamente buena para poder sobrellevar a Drew McIntyre a un camino distinto para buscar nuevamente su título mundial. Número 2. La lucha de Street Fight Philadelphia The Pride contra el equipo de Final Testament. La verdad voy directamente al grano, va a ganar The Pride, no creo que gane Final Testament porque ha estado completamente irrelevante. Número 3. LA Knight contra AJ Styles. Una de las rivalidades con mayor historia en el cual tienen el WrestleMania 40. Si bien ya hemos visto anteriormente hace varios años luchas que han destacado muy bien en su historia pero durante el combate por supuesto han bajado totalmente su rendimiento. A lo que podría conllevar de que este combate entre LA Knight contra AJ Styles pueda ser una de las luchas que podrían destacar solamente por la historia y en el combate claramente va a ser algo que la gente no quiere ver. Yo veo más como resultado a AJ Styles derrotando a LA Knight, aunque como va a estar también el patrocinio puede ser que nadie se lleve la victoria. Número 4. La lucha por el campeonato de Estados Unidos. Voy directamente al grano también por este combate. Gana Logan Paul, Kevin Owens y Randy Orton seguramente van en búsqueda de los campeonatos en pareja de SmackDown. Número 5. La lucha por el campeonato femenino de la WWE. Io Sky contra Bayley. Bayley necesita ganar a Io Sky. Io ya no necesita ser campeona. Yo veo más a Io con una derrota porque la verdad ha sido una pésima campeona, una pésima contando historias. Yo la verdad no veo mucho a Io reteniendo el título. Bayley tiene que ganar sí o sí en la noche de WrestleMania y poder consagrarse nuevamente como una campeona femenina que tal vez podría resurgir mucho más con el apoyo del fanático. Número 6. La lucha por el campeonato indiscutible universal. Roman Reigns contra The American Nightmare Cody Rose. Voy a ser completamente sincero. Va a ser una tremenda lucha en el cual vamos a ver en el magno evento. Muchos comentan que va a haber algunas apariciones como Stone Cold y John Cena. Pero tras lo sucedido el día de ayer tal vez estas apariciones puedan ocurrir. Pero también podría haber una cláusula en el cual podríamos ver a Seth Rollins atacando a Cody Rose por la derrota del día de ayer. Y por supuesto porque no quiere ver a Cody Rose ganando y él perdiendo justamente la misma noche en donde va a perder el campeonato mundial peso pesado. Por lo que veo mucho más es que Rollins va a intervenir en este combate. Al no ser de que la Roca ataque a Roman Reigns algo que lo veo muy imposible. Ahora también podríamos visualizar de que Cody Rose fuera a ganar limpiamente al igual que Roman Reigns aunque lo dudo mucho. Y bueno amigos díame aquí en los comentarios que opinan acerca de todo esto. Ustedes que creen que pueda pasar comentenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!